No pudo contenerse una noche Ya había pasado más de las doce Entre la calentura y el roce Tú misma ya no te reconoces Ya mi brazo se rindió Fue el calor que la sintió Cuando yo le estaba hablando Solita se dijo llevar No tuviste que tratar nada No tuviste que tratar nada Solo se dejó El momento lo sintió Como si quisiera más El otro día me llama Que extraña mi cama Cada vez viste te llega La esperaré como tú quieras Repito, segunda vez Hacemos lo que más a ti te apetece Yo quiero que el momento empiece No pudo contenerse una noche Ya había pasado más de las doce Entre la calentura y el roce Tú misma ya no te reconoces En mi brazo se rindió Fue el calor que la sintió Cuando yo le estaba hablando Solita se dijo llevar No tuve que tratar nada En mi brazo se rindió En mi brazo ya cayó Allí fue donde no resistió Se rindió Mucho no, no, no Y termino sí, sí Pero una nena buena Así que me va a coger los bici Yo no estoy tratando de ofenderte Ni nada Yo sé que tú te das a respetar Pero me gusta tu mirada inocente Cuando me dice que ella no miente No pudo contenerse una noche Ya había pasado más de las doce Entre la calentura y el roce Tú misma ya no te reconoces En mi brazo se rindió Fue el calor que la sintió Cuando yo le estaba hablando Solita se dijo llevar No tuve que tratar nada No pudo contenerse una noche Ya había pasado más de las doce Entre la calentura y el roce Mi misma gana y te reconoce No te reconoce Justin Quiles J. Quiles No promise La promesa Magnífico The Big Monster Lelotronic 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 Rich Music No promise Lleotronic Lelotronic Mad stato Lelotronic Lelot 1947 Gracias.